¿Qué es la protección de las piedras casitas? 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 No pudo... ... y estas piedras se... ... con posibilidad a él, al intento fallido de parte de él. A la comunidad que él fue, a la municipalidad. Se mantiene una especie de museo que había en la comuna hasta acá en los 80. se cesa el museo y estas piedras se trasladan acá para darle el lugar más majestuoso posible, más acorde a lo que estaba. Quien talló las piedras porque las dañaron con esto, hay que entender que es producto de la ambientalía de la época. Es un homenaje al doctor Fong y posiblemente es el mismo doctor que hizo este homenaje, porque además fue el primer y miembro presidente y miembro fundador del director del Museo Fong en Mía del Mar. Es el año 37. Entonces, puede ser eso. Estas piedras a total del año 29 son fiscales, son movimientos nacionales, por lo tanto no pueden ser asumidos por articulares. No deben ser trasladadas ni transportadas porque ellos están penados por la ley, pero solo desde el año 29. Por lo tanto era habitual que antiguamente, para cuidarlas, para protegerlas, para que no se pierdan, era trasladada a las casas patronales con el gasolina de trabajo agrícola y cosas así. Quiero hacer ver que este patrimonio, que se llamaba Aposto Pusco, tiene referentes muy antiguos. Gracias, gracias a un aporte del Departamento del Paraíso, gracias a una publicación previa, donde el señor Luleguá participó ahí con el libro Pasas por Quintuel, y por allá está su plano. Se publicó este plano, que es de 1908. Este plano indica la ubicación de las pedras de Quintuel. Si, nos acercamos un poquito más. Si, nos acercamos un poquito más. Si, aquí en la plaza no, está a otro lado. Aquí está el estero, aquí cruzamos. Y empieza a anunciar esto. De hecho, él establece pedras con tacitas, y pedras con tacitas destruidas. Vale decir, donde a tiempo ya no están. Este plano es de 1908. O sea, en 1908 se estaba denunciando cómo se destruyó este patrimonio. Ahora, es importante que este plano nos tenga mucha información. Por ejemplo, habían dos pedras de tacitas, nos ponen una señalidad de estas dos pedras de tacitas, nos están preparando dos grandes y con agua. Este indicio de cómo el ser humano ha ocupado recursos naturales. Porque él molía semillas. Yo le invito a ver tacitas.cl para no aspirar más esta parte, porque ahí explicamos cómo se usaban. Lo importante es que es característico de Quilpue. Nuestro grupo, a raíz de la investigación que hizo, que liberó, que hizo, que liberó, el investigador nuestro, y otras personas más, estableció solamente en la comuna de Quilpue, alrededor de 50, 50 sitios arqueológicos para estas citas. No 49 y 51, 50, en una aproximación. Este es el lugar que se estableció. Por lo tanto, es característico de la zona central de Chile, y la comuna donde más hay, es en esta comuna. De hecho, están en el escudo de la comuna. Y no todo el mundo sabe lo que significa. Entonces, por eso, pues, lo acercemos. Esta herramienta tecnológica, que, por supuesto, es el paraíso para experimentarlo, es una forma de que la gente entienda lo importante que son, científicamente y culturalmente, un tema identitario. Y, sin embargo, por la no conciencia, por la falta de información respecto a lo que son y su sentido, la gente cree que son ornamentales. Y ven este mal ejemplo del tema ornamental acá. Los voy a invitar para que vayamos al Banco de Chile, porque alguien se le ocurrió en los 90, como bonito, poner una pelotacita de adorno, y la sacó desde Marga Marga, no saben de dónde, la persona que nos dio el dato no sabe de qué parte la sacaron, y la ponen ahí nomás de adorno. En un letrero no hay nada. Está avanzada con pintura, en cómo ver cómo un patrimonio se destruye gratuitamente. O sea, no tenía sentido lo que hicieron. Lo invitamos, entonces, a ver la pelotacita del Banco... Este lo vamos a ver en un momento. Este es el plan de la pelotacita del Banco de Chile. Este es el plan de la pelotacita del Banco de Chile. Margarita del Banco de Chile